Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca de bebida energética Rich Energy porque esta marca sufre un revés en los tribunales por un plagio de logo y bueno, como sabemos, el auspiciador principal, el sponsor principal de la norteamericana Haas podrá apelar pero la sentencia es bien clara, no podrán seguir usando el logo y bueno cuando parecía que las cosas iban a estar mejor que nunca este año para Haas ha apreciado temas extradeportivos para azotar el seno de la escudería norteamericana y bueno, al parecer su patrocinador principal, la marca de bebidas energéticas Rich Energy habría plagiado el logo que está usando actualmente Haas y bueno, podría parecer una nimiedad pero esto podría convertirse en un quebradero de cabeza para su propietario Gene Haas y bueno, la sentencia emitida por la jueza Melissa Clark del Tribunal Superior de Londres es muy clara la magistrada deja claro que el logo que ha estado usando Rich Energy es una copia, es un plagio y por tanto su uso está terminantemente prohibido bueno, sin embargo, aún hay esperanza porque esta compañía parece ser que podría recurrir podría recurrir la sentencia, aunque sí es cierto que ha habido un plagio poco se podrá hacer para que esta sentencia fuera revocada y bueno, pero no solamente se reduce a la web y al auto también a los trajes antiflama y al equipamiento de pilotos mecánicos y también de trabajadores de la escudería americana también se aplica a los cascos del francés Romain Groscian y al danés Kevin Magnussen ni sin publicidad probablemente tampoco haya dinero y bueno, aunque Haas no se manifestó al respecto tampoco han querido hablar sobre posibles cambios de decoración de su auto y por tanto habrá que esperar para ver cómo se resuelve una hipotética apelación que está barajando entre distintas opciones legales la marca Rich Energy y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chau